Dios lo bendiga, Iglesia. Qué privilegio estar otra vez aquí. Soy el Pastor Rubén Ramos y es una mañana preciosa el día de hoy, domingo, que estamos en este culto de las 11 de la mañana. Es un placer para mí estar aquí después de haber adorado al Señor. ¿Qué canciones se te vienen a la mente cuando empezamos a entrar en el culto vía Facebook? No sé, justo antes de poder compartir la palabra, venía a mi mente esa adoración de cuán grande es Dios. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Y me gusta cantar canciones que hablan de la soberanía y el poderío de Cristo porque de pronto me hacen aterrizar en el lugar correcto y me hacen tener la perspectiva correcta de quién es Dios y qué tan grande es mi Dios y qué tan pequeñito quizás es la circunstancia que podamos estar viviendo. Ya se acabó la música, dirás, no, 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 tú desde el lugar, desde tu casa puedes adorar a Dios. En este mismo momento suelta un aleluya, suelta un gloria a Dios donde tú estás. Dile, Señor, qué bueno, hoy amaneció domingo y Señor, te alabo porque estoy respirando, te glorifico porque mi familia es bendecida. Tuvimos un desayuno, quizás no como los grandes personajes, pero un desayuno donde estuvo la presencia de Dios y comimos y disfrutamos en alegría. Quizás alguno de ustedes está viviendo solo o sola y dice, pues yo estuve, yo estoy solo, pero el Señor dice en su palabra que nunca nos abandonaría, que Él estaría siempre con cada uno de nosotros. Así que podemos gozarnos en Él, podemos disfrutar de su presencia, podemos declarar que Él está con nosotros, que su presencia está en todo lugar y en este lugar, sobre todo en este culto. Así que dale like en estos momentos, si estás de acuerdo con eso, no puedes, si tienes ganas de decir gloria a Dios, ahí escribe gloria a Dios, aleluya, invita a alguien para conectarse porque el Señor tiene una palabra para tu vida y estoy seguro que vas a ser muy bendecido. Quiero comenzar mencionándote algo muy importante. Alguna vez nosotros nos hemos sentido muy aliviados cuando terminamos de pagar una deuda, seguro que sí. Hay personas que se han endeudado del banco por cinco años, por diez años, y no saben cómo están esperando el momento cuando pagan la última cuota, porque dicen, hay que celebrar esto, es la última cuota y con esto me libro y lo que ganamos ahora, vamos a emplearlo en la familia, hemos estado pagando por diez años o quince años. Inclusive hay esposos que entran en depresión, no pueden dormir porque tienen una deuda que pagar y no les preocupa tanto en sí la deuda, sino el que de pronto no están teniendo los ingresos suficientes para pagar esa deuda. Ahora, ¿qué alivio se siente cuando pagas una deuda o terminas de pagar una deuda? Pero te voy a decir algo, no solo uno se siente muy bien, pero a comparación del perdón, a comparación de la paz de Dios que recibimos, la deuda queda muy corta. Es decir, el ser humano se puede sentir muy bien cuando termina de pagar una deuda, pero la mejor temporada, el mejor momento de un cristiano, de una persona, es cuando ha sido perdonado sus pecados, es cuando de pronto tiene una carga tan pesada por la culpa y todo ese pecado y cuando disfruta del perdón de Dios, de la paz de Dios, se siente pero, liviano, tiene ganas de vivir, tiene ganas de proyectarse un futuro, tiene ganas de amar, tiene ganas de hacer tantas cosas, tiene ganas de vivir la vida que Dios ha planificado para ellos. Pero no podemos pasarnos la vida nada más diciendo, gracias Dios porque me has perdonado, gracias porque ya no tengo ninguna culpa. No, ahora como cristianos nos toca a nosotros cumplir responsabilidades. Nosotros no hacemos obras para ser salvos, sino hacemos obras porque ya somos salvos. Es decir, hacemos el bien inclusive porque tenemos la evidencia de que Cristo hizo algo en nosotros y queremos también dar gracia, la misma gracia que hemos recibido de parte de Dios. Acompáñame en el libro de Hebreos, capítulos 10, verso 24. Miren lo que dice, Hebreos capítulo 10, verso 24. Ahora, quiero llevarte al versículo 19 para tener el contexto de esta parte bíblica. Dice, así que hermanos, a todos nosotros, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ahora que tú has sido perdonado, ahora que hemos sido perdonados todos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre, de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nos está invitando ahora y nos está dando esa invitación y no solamente, sino que nos está afirmando en nuestra identidad como nuevas personas que hemos sido perdonados. Acércate, acércate, es la palabra, acércate. Pero, verso 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros, animémonos unos a otros para motivarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y quiero que le echemos toda la atención al versículo 25, No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerque. Les voy a contextualizar este versículo. Cuando dicen, no dejando de congregarnos, hoy no nos congregamos porque estamos, por toda esta pandemia, no podemos tener, estamos con distanciamiento social. La palabra sería, no dejes de conectarte a los cultos. No dejes de conectarte como algunos tienen la costumbre de desconectarse, de hacer cualquier otra cosa menos conectarse. Anímense entre ustedes a entrar a los cultos, a conectarse con las reuniones de iglesia, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Quiero orar con ustedes. Padre, háblanos, enséñanos. Espíritu Santo, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por estar con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Y creemos que tu presencia a través de las redes sociales y de Facebook se empieza, Señor, a pasar y empezamos a vivir un tiempo espectacular de tu gloria. Y sabemos que tú estás aquí. Te lo prometiste, donde están dos o tres reunidos. Estamos reunidos con mis hermanos. En tu nombre, ahí estás tú. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Escuché una historia muy interesante y seguro vas a reírte un poco. Es un hombre que le dice a su esposa, estoy cansado ya de poder ir a la iglesia. No me siento con las ganas. Y se estaba quejando. La esposa le dijo, pero ¿por qué? El otro día que fui a la iglesia, el hermano Juan no me saludó. Y la esposa del hermano Juan, inclusive, se pasó de largo y no me dijo absolutamente nada. Aparte de eso, estoy un poco inquieto porque algunos hermanos siempre llegan tarde al culto, siempre se desconectan, no llegan al culto. Además, hace mucho frío y en medio del culto siento mucha hambre. Creo que ya no voy a ir a la iglesia. La esposa se asombró al escuchar que ya no iba a la iglesia y le dijo, ¡Hombre, cómo que no vas a ir a la iglesia! ¡Tú eres el pastor! Y seguramente algunos dicen, ¿cómo es posible que ese pastor no quiera ir a la iglesia? Ahora, ¿por qué pensamos que un miembro de la iglesia puede darse licencia para faltar a la iglesia o no conectarse con la iglesia en el culto? Pero no nos cabe en la cabeza que un pastor no pueda hacer eso. Ahora, yo le voy a decir algo. ¿Por qué pensamos que solo el pastor está con la responsabilidad de conectarse? Voy a usar la palabra conectarse, no congregarse. Conectarnos por congregarnos. ¿Por qué? Porque hoy por hoy nuestra realidad no es que nos congregamos, nos conectamos con la iglesia a través de Facebook, a través de TV Cable, de todas las redes posibles, sobre todo los domingos como hoy día. ¿Por qué creemos eso? En una iglesia todos tenemos distintas funciones. Algunos predicamos, algunos cantan, algunos están detrás de las cámaras, muchos tenemos distintos roles. Pero cuando es el momento de adorar, Dios en su gloria no está diciendo voy a primero dar prioridad a los pastores para escuchar su adoración, luego a los ministros de alabanza, luego a los ujieres, luego a los de tal ministerio. No, no, no. Cuando es el momento de adorar, lo único que Dios mira es un pueblo inmenso formado por cada uno de los redimidos por la sangre de Jesucristo, sus hijos. En el momento de adorar, nadie, Dios no nos mira con roles distintos, ni tampoco nos mira con nombres distintos. Para Él todos somos iguales y somos sus hijos. Entonces, al momento de oír la palabra de Dios, tampoco Dios está diciendo, esta palabra es para los líderes, esta palabra es para los hermanos que congregan de tal edad. No, no, Dios está dando una palabra para todos. Él es más actual que el periódico del día de mañana. Ahora, todos somos hijos de Dios sentados a la mesa del Padre. Yo me imagino a un papá a la hora de comer, yo no sé cómo es en tu casa, pero muchos hogares. Yo he visto cuando a la hora de almuerzo la esposa dice, hijos, y el hijo está en el segundo piso, la otra hija en el tercero. Es una familia muy numerosa. Y llama, es hora de comer, y todos van a la mesa. ¿Qué pasaría si uno de los hijos dice, papá, hoy no tengo ganas de comer con ustedes, así que por favor me pueden traer la comida a la habitación mía, y yo voy a estar desde arriba? Y el papá dice, pero ¿por qué no quieres participar con nosotros? La hora de la comida es para que todos estemos sentados juntos. En el almuerzo puede ser que cada uno coma distinto, porque es hora de trabajo y algunos están en el trabajo, pero la hora de la cena, todos nos sentamos. Hay familias que tienen reglas de en qué momento se reúnen todos para alimentarse. Ahora, nosotros como hijos de Dios, también debemos participar, y el tiempo de reunión en una iglesia es el tiempo donde todos debemos de juntarnos como hijos a la mesa del Padre para disfrutar de las delicias del reino de Dios. Esta palabra, dejando, no dejando de conectarse, te repito que estoy usando la palabra conectarse en vez de congregarse, la palabra dejando, viene del griego encateleipo. La palabra encateleipo, y encateleipo significa tres cosas. Número uno, dejar atrás. Número dos, desertar. Número tres, desamparar. Es decir, las personas que nos están conectándose a un culto, en primer lugar, están dejando atrás las cosas de Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo dejar? Pastor, yo no estoy dejando atrás las cosas de Dios. Cuando tú colocas el momento de reunirte con tu iglesia, con tus hermanos, con los demás, con todo el pueblo de Dios, en el segundo, tercer, cuarto lugar, estás dejando atrás y estás poniendo en prioridad cualquier otra reunión en vez de eso. Puede ser una reunión buena, no necesariamente tiene que ser pecado, pero estás priorizando otra actividad por reunirte con tus hermanos y oír la palabra de Dios y adorar al Señor. Hay personas que muchas veces no le prestan atención al momento del alabanza ni la adoración. Yo no sé cómo puede vivir un cristiano sin adorar y sin alabar. Eso es parte de la vida mismo, de la esencia del creyente. El creyente nació de nuevo, empieza y tiene ganas de adorar, tiene ganas de exaltar al Señor. Es una reacción natural de alguien que ha entendido quién es su padre, que ha entendido su diseño, que ha entendido para qué está aquí en la tierra. La palabra encateleipo también significa desertar. Es decir, los que no se conectan al culto son personas que se han rendido. ¿Quién dijo que conectarse era fácil? Hay personas que dicen es que no me agrada mucho, no es lo mismo que antes. Obviamente no es lo mismo que antes. Pero aún Dios le dijo mediante Moisés a Josué, esfuérzate y sé valiente. Conectarnos también requiere esfuerzo. No solo el momento de entrar, sino la preparación, no solo física, sino también emocional, que tu corazón esté dispuesto para adorar, para cantar y consumir la palabra de Dios. No es igual, pastor. Vamos a ponerlo muy bien y claro. No es igual, pero es lo único que tenemos hoy por hoy. Vamos a entrar un poquito más en este tema. La tercera, el significado de la palabra encateleipo es desamparar. Es decir, las personas que no se conectan, las personas que dejaron de congregarse, dejaron de conectarse con los cultos, han dejado atrás las cosas de Dios. Están desertando de las cosas de Dios. Están desamparando. Están abandonando las cosas de Dios. Ahora, la palabra congregar, que hoy lo he contextualizado por la palabra conectar, pero en sí, bíblicamente la palabra congregar, es una palabra griega que es epizunagoque, que significa una reunión de cristianos para adorar al Señor, para poder estar juntos. Es cierto, hoy no podemos estar juntos físicamente. Pero ya muchos de ustedes se saludaron. Me encanta cuando muchos empezamos a entrar en los cultos. Algunos colocan, buenos días hermanos, aquí estoy yo. Buenos días, saludos tal, bendiciones pastor, bendiciones. Wow, hay personas que se han acomodado a el tiempo que estamos viviendo. No están como ciegos andando. Oh, no es igual, esperamos que termine la pandemia. ¿Por qué no es igual? No, al contrario, ellos dicen que nos tocó vivir y en el momento que estoy viviendo, en la temporada que estoy viviendo, yo me acomodo en ese momento. Soy luz a las naciones. No estoy esperando mi comodidad para decir es que no puedo adorar porque no estamos. No es igual que antes. Yo me acomodo al momento y brillo a la luz de Cristo tan igual como ayer. Y si algo tengo que aprender, lo voy a aprender. Si algo tengo que hacer distinto, lo voy a hacer. Estoy dispuesto a transformarme. No me conformo al siglo, al mundo, lo que estoy viviendo, sino transformo, renuevo mi mente por la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios agradable, perfecta y buena. Ahora, cuando se escribió este texto de Hebreos, capítulo 10, verso 25, no dejes de congregarte, ¿sabes a quién se dirigió? A los cristianos que estaban viviendo en persecución, totalmente, y una persecución de muerte. En ese momento, ser cristiano era un delito. Y cuando pescaban a alguien que profesaba la fe, lo metían a la cárcel y es más, podían matarlo y nadie podía reclamar. Era un delito. Ahora, si alguien, hoy por hoy tenemos las libertades que tenemos, si con todas las libertades que tenemos no nos congregamos, no nos conectamos hoy por hoy, quiere decir que si hubiese persecución, no lo pensaríamos dos veces para decir, yo no tengo nada que ver con el Evangelio. Si cuando es fácil, te cuesta, ¿qué será cuando sea difícil? Jesús estaba yendo rumbo al Golgota y mujeres estuvieron llorando por él, llorando por Jesús. Oh, Jesús, ¿cómo es posible que te hagan esto? Y ¿sabes qué les dijo Jesús? Mujeres, no lloren por mí. Lloren por ustedes mismos, lloren por su familia, lloren por sus esposos, lloren por sus hijos, porque si con el árbol verde, que soy yo, Cristo, hacen esto, ¿qué no harán con ustedes? ¿Qué no harán con el árbol que está apenas empezando a reverdecer? Ahora, esto es importante, hoy no existe persecución, pero hay muchas personas que cuando tenemos todas las libertades, abandonado al Señor, no se conecta, no hace el esfuerzo de conectarse. No, señores, no hace el esfuerzo de conectarse, absolutamente no. Ahora, dice, no, pero, pastor, yo en mi casa adoro, yo en mi casa canto, yo en mi casa con mis hermanos, entramos en el Zoom. Entonces vas a dictar nuevas leyes y nuevas formas de cómo adorar al Señor. Está muy bien todo lo que haces, todo lo hacemos. Pero hay un momento señalado cuando Dios dijo, no dejen de congregarse. No es físico, pero podemos y tenemos que congregarnos los domingos en cada reunión, en cada culto. La evidencia de un cristiano, de alguien que ha nacido de nuevo, por naturaleza, es que esa persona quiere tener comunión con Dios y quiere tener comunión con sus hermanos. Quiere estar reunido con ellos. Quiere estar, no solamente reunido, sino se deleita en esas reuniones. Se siente muy contento de decir, oh, llegué al culto y hoy no vamos físicamente, pero ya entré al culto, me conecté con mis hermanos. Por eso dice, no dejes de congregarte, no dejes, contextualizando, de conectarte. Ahora, pero he escuchado a muchas personas que dicen, pero antes ir a la iglesia no te salva, o hoy conectarte no te salva. Es cierto, no te salva del infierno, pero conectarte, escúchame bien, conectarte es una evidencia de que has sido salvo del infierno. Lo voy a volver a repetir. No somos, no, no, no vamos, no nos conectamos para ser salvos del infierno, pero conectarnos con el culto, anhelar estar con nuestros hermanos, es una evidencia de que hemos sido salvos del infierno. El libro de Mateo, capítulo 24, verso 11 y 12. Habla y te lo voy a resumir diciendo que en los últimos tiempos vendrán falsos profetas, se levantarán y engañarán. Una de las señales de los últimos tiempos es el engaño. El engaño que fácilmente, ahora, lo curioso del engaño es que no nos demos cuenta que hemos sido engañados. Por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, cuando decimos el amor de muchos se enfriará, está poniendo dos grupos. Está poniendo un grupo de personas cristianas que se han enfriado y hay otro grupo de cristianos que no se han enfriado y hay otro grupo que están a punto de enfriarse, que están en la brecha. Quiero preguntarte, ¿en cuál de los tres grupos estás tú? ¿Aquellos que se enfriaron a causa de la maldad? ¿Aquellos que están a punto de enfriarse o aquellos que se han mantenido fuertes a pesar de la adversidad? ¿En cuál de los tres grupos estás tú? Obviamente, el que se ha enfriado ha sido engañado. Obviamente, el que está a punto de enfriarse está tratando, está luchando contra el engaño. ¿Qué engaño? El engaño no solamente es decir no creas en Dios. No solamente el engaño es decir no, no existe Dios. Ese tipo de engaño no, porque si nos dijeran directamente eso, uno dice no, eso es mentira, porque yo sé en quién he creído. El engaño viene cuando pones, en vez de Dios, otras responsabilidades. Voy a ser muy claro en esto. Si un domingo a las 11 de la mañana no te conectas, ¿qué es lo que haces en ese horario? ¿Qué es lo que haces en ese mismo horario? Ahora, eso que haces en ese mismo horario lo estás priorizando antes de Dios y en cierto modo estás siendo engañado porque quizás estás racionalizando y diciendo no es malo, no es pecado, Dios no se va a molestar y obviamente que no te va a caer un rayo del cielo. Pero sin darte cuenta estás dando lugar a muchos placeres, a muchas lógicas, a un humanismo tuyo mismo que estás viviendo bajo tu forma de pensar que no es malo, pero hay un engaño camuflado ahí. En los últimos tiempos eso es lo que pasará. Ahora, ¿te has enfriado o no te has enfriado? Una de las primeras indicaciones de que hay carencia de amor por Dios y carencia por las personas es que el cristiano deja de conectarse, deja de asistir vía virtual a los cultos. El síntoma es que empezamos a pensar en nosotros. ¿Importa mi yo? ¿El número 2, mi yo? ¿El número 3, mi yo? ¿El número 4, mi yo? Y todo gira en base a mi yo. Te voy a dar algunas excusas de muchas personas que dicen Pastor, yo amo a Dios. Yo amo a Dios y no necesariamente tengo que estar comprometido con la iglesia, pero Dios sabe que lo amo. Muy bien. Hay muchas personas que dicen yo no me conecto a la iglesia. Yo escuchaba muchísimo antes decir gente yo no me conecto con la iglesia porque en la iglesia son unos hipócritas. ahora si es que así fuera cierto dijo alguien hay lugar para uno más hay lugar para uno más ahora en una iglesia estimados todos nosotros no somos personas perfectas hemos venido porque estamos aquí porque reconocimos que necesitamos de Dios es un lugar donde Dios nos está restaurando pero nada más es como una excusa hay gente que dice yo no voy porque hay gente imperfecta claro que hay gente imperfecta no sé qué pastor diría que en su iglesia tiene gente la más perfecta todos estamos siendo tratados por el gran médico que es Jesucristo a través de su palabra a través del Espíritu Santo hay otro tipo de personas que dicen no es necesario ir a la iglesia para ser cristiano sí es necesario ir a la iglesia para ser cristiano pero la evidencia de que alguien quiere conectarse con el culto es de que ha nacido de nuevo es que tiene una relación cuando tú tienes una relación fuerte con Dios automáticamente vas a querer estar en un culto vas a anhelar estar en una reunión vas a querer conectarte con Dios con su palabra y con tus hermanos en la fe la iglesia es el único lugar donde tú vas a recibir enseñanzas que te hablen acerca de Dios de conocer al Señor no hay otro lugar no existe colegio no existe universidad no existe tienda no existe ningún otro lugar donde tú puedas ser desafiado a crecer y conocer más del reino de Dios otro tipo de personas que dice yo quiero a Cristo pero no a la iglesia sabes que ningún esposo amoroso va a permitir que alguien insulte a su esposa sabes que la iglesia es esposa de Cristo sabes que la iglesia es la esposa de Cristo y cuando tú y yo menospreciamos una iglesia estamos menospreciando la iglesia de Cristo y es algo ilógico que de pronto yo hace poquito estuve conversando con una familia y entre lágrimas y entre asombro una muchacha me dijo así mi madre y yo estuvimos en un pleito con una persona X y estaba mi papá en ese lugar pero en medio del problema mi padre yo pensé como hija que mi padre iba a defendernos y ayudarnos pero en vez de ayudarnos nos mandó a nosotros callar y nos mandó y defendió a la otra persona como si fuéramos como si fuéramos nosotros su familia y nos dio la espalda en otras palabras esta muchacha se sentía traicionada se sentía diciendo en serio mi padre me ama si me amara porque no me defendió si nos ama porque no dijo todo lo posible para para defendernos obviamente que hay un problema con este hombre hay un problema pero Cristo ama a su iglesia Cristo ama a su iglesia a tal punto que dio su vida por su iglesia y cuando Cristo ama a su iglesia también Cristo aquel que le ama a él una evidencia es de que también ama a su iglesia y quiere conectar y valora a su iglesia en los tiempos buenos y en los tiempos malos ahora alguien de ustedes está diciendo oh este mensaje no es para mí es para otra persona porque yo siempre me conecto yo siempre entro al culto te voy a hacer una pregunta si te conectas y estás presente o si si llegas temprano estás presente físicamente emocionalmente mentalmente o nada más estás conectado y estás viendo cualquier otra cosa y no en sí el culto hoy por hoy tenemos la ventaja de que podemos conectarnos con dos plataformas distintas puedo estar con un Zoom con una reunión X puedo estar con un Zoom con otra reunión X y nada más por cumplir quizás muchos de ustedes en algún momento han tenido la tentación de entrar de esa manera a una reunión a un culto no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre no dejando de conectarnos como algunos tienen por costumbre tanto más exhortándonos cuando veáis que aquel día se acerca en el libro de Hechos capítulo 20 versos 7 al 10 está la historia de un muchacho llamado Eutico quiero que te lo aprendas ese nombre Eutico 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 le pasó algo está en una reunión Pablo es el predicador invitado 7 de la noche no sé a qué hora comenzó la predicación 8 de la noche no lo sé pero más o menos a la medianoche Eutico se duerme en medio de la predicación cuando Eutico se duerme él está sentado frente a la ventana Eutico se duerme y por la brisa porque era esa ciudad es Troas Troas es una ciudad que tiene está cerca al mar y el lugar donde estaban reunidos era el tercer piso y en ese tercer piso soplaban los vientos de la brisa del mar Eutico se duerme y al dormirse se cae el tercer piso y que cree muere ese mismo momento muere te hago una pregunta ¿quién tiene la culpa? ¿el sermón prolongado de Pablo? ¿tiene la culpa la iglesia? ¿tiene la culpa los hermanos? quien se durmió fue Eutico él fue quien se durmió ¿sabes? la Biblia nos habla mucho del peligro de dormirse Sansón se durmió y Dalila le cortó el pelo ¿te acuerdas? Sansón se durmió y Dalila le cortó el pelo ahora algunas personas dicen bueno es que no debió extenderse Pablo Pablo con la predicación no no tiene que ver la extensión de Pablo con la predicación el lugar donde estaban todos reunidos hay varios aspectos importantes estaba había una luz porque había muchas lámparas dice la escritura y estaba bien iluminado y Eutico no estuvo con ellos en medio de la reunión ¿dónde estuvo? se alejó un poco y se fue a la ventana y la ventana tenía dos ópticas tenía el zoom de la prédica de Pablo y tenía otro zoom del mundo estaba viendo en el otro zoom todo lo que acontecía por la calle el vecino que pasaba las circunstancias que vivían todo el mundo y también en el otro zoom estaba conectado con lo que estaba hablando Pablo el Facebook o lo que estaba hablando Pablo él estaba entre dos cosas y cuando un momento viene el cansancio viene la brisa él se duerme se cae y se muere el peligro hoy por hoy es de muchos cristianos que están justamente en la ventana sentados en la ventana al borde de la ventana por un momento un ratito cogen y entran no, no pude conectarme a las once no pude conectarme a las diez no pude conectarme a las ocho no pude conectarme a las siete entonces dicen después lo voy a ver no hay problema voy a hacer mis quehaceres y después voy a ver el culto y después cuando van a ver solo entran por cinco o cuatro minutos dicen oh ya sentí ya vi ah ok ya predicó tal y se sienten bien piensan que están bien señores estás al borde de la ventana si no haces algo te vas a caer de esa ventana y fuera que tu vida espiritual esté profundamente en peligro porque estás teniendo dos ojos no puedes tú servir a dos señores tienes que enfocarte determinar las prioridades para tu vida el tico nunca se hubiese caído si un primer lugar hubiese estado cerca de los demás hermanos cerca de la lámpara donde había luz él se fue un poco a la oscuridad donde había la ventana es un lugar peligroso el estar mirando lo que pasa en la iglesia y también estar contemplando y deleitándose en lo que pasa en el mundo es un lugar peligroso es un lugar muy peligroso cuando él murió se escuchó un ruido excepitoso un llanto alguien gritó para ahí wow muchacho cayó y la gente y los vecinos salieron y había yo no sé si sangre por el piso y el tico al momento quedó muerto no le dio ni la oportunidad de decir señor perdóname y murió murió cuando Pablo baja los hermanos bajan que creen que había en el corazón de los hermanos los hermanos pudieron celebrar los hermanos dijeron oh gloria a Dios de modo si alguno está en Cristo el que es la muerte para el cristiano es ira no señores ese gozo se convirtió en tristeza los demás hermanos estuvieron diciendo pero muchacho porque tuviste la ventana porque estuviste ahí te caíste y moriste quizás estuvo cerca de su familia la vida no registra de su padre ni su madre quizás él era el único cristiano no sabemos mucho de él como se sintieron Pablo y los hermanos al ver oír un ruido y Eutuco murió sabes si tú descuidas tu vida espiritual va a ser caótico para ti para tu familia va a ser caótico para la iglesia va a ser caótico una noticia triste de alguien que de pronto está debilitándose en su fe es muy triste quien va a levantar la bandera en la casa de decir vamos a continuar Dios nos prometió y a pesar de la pandemia Dios es fiel a su palabra y nos va a dar lo que nos prometió sigamos en pos de la visión en pos de lo que nos ha dicho quizás mucha gente hoy se está conectándose pero ya ha endurecido su corazón hay un mucho egoísmo en sí pensamos en mi yo segundo es mi yo tercero es mi yo importa solo mi yo la vida espiritual de muchos quizás se ha se ha vuelto muy frágil muy débil la escritura habla inclusive en una parábola cuando Jesús mismo contó que un hombre la parábola de Mateo 13 del 24 al 30 dice que un hombre sembró la buena semilla pero después cuando se durmió vino el enemigo y sembró cizaña en su terreno hay papás que están confiados porque a sus hijos siempre le han mandado a la escuela dominical y los hijos dijeron bueno mis hijos tienen buenos valores buenos principios si te duermes en la educación de ellos si te duermes en la supervisión de ellos Satanás va a sembrar cizaña en la vida de tus hijos hay hombres que están diciendo bueno yo soy cristiano mi esposa te llamamos a la iglesia pero si te duermes si descuidas a tu esposa si descuidas a tus hijos Satanás va a sembrar muchas cosas en ese matrimonio y no queremos escuchar la noticia de muchos matrimonios destruidos y uno dice como es posible también adoradores también hermanos parecían llenos espirituales que les pasó se pusieron frente a la a la ventana como un tico y se cayeron descuidaron su vida espiritual se desconectaron quizás muchos están teniendo la costumbre de entrar al culto en el mejor horario que les parezca y ven lo que les gusta ven lo que nada más les parece sabes eso es un peligro que tan difícil es decir a las once es mi culto a las diez es mi culto a las siete mi culto tienes tres opciones bueno si asistes a las diez genial ya no puedes a las once ya listo puedes decir gloria a Dios asistir recibir palabra estoy listo lo demás viene primero es Cristo el día que Pablo estaba predicando con un tico era un domingo y ese domingo el tico se murió por estar durmiéndose en medio de la predicación porque porque estaba mirando con un zoom al mundo y con el otro zoom estaba mirando lo que pasa en el reino de Dios hoy quiero hablar a dos tipos de personas quiero hablar a los euticos quiero hablar a aquellos euticos que están al borde de la ventana que están a punto de enfriarse quizás no te has caído pero estás a punto de caerte quiero hablar a los euticos que se han caído que ya no sienten orar que ya no sienten leer Biblia que ya no sienten ganas de conectarse con el culto están amando más el mundo y dicen siento que mi vida espiritual es un caos pastor estoy muerto espiritualmente quiero hablarte y sabes la palabra que tengo de parte de Dios para ti Jesús dijo el que cree en mí aunque esté muerto vivirá hay esperanza para ti puedes resucitar porque la escritura dice que Pablo bajó y Pablo oró por él y resucitó a los euticos hay gloria a Dios porque resucitó entonces todo Dios puede hacer milagros pero no hay necesidad de que te caigas para ver un milagro de Dios que prefieres ser no quiero ser de los euticos que me tenga que caer para que me resuciten porque mi segundo llamado es al segundo grupo de personas no quiero hablar a los euticos que están a punto de caerse ni tampoco ahora a los euticos que ya se cayeron quiero hablar a los pablos aquellos hombres que se han mantenido fieles firmes a decir no tengas miedo de resucitar de animar de levantar aquellos que se han caído que se han dormido espiritualmente hay esperanza para ti hay esperanza claro que hay esperanza pero de cual de los dos grupos quiere ser de los que resucitan o de los que necesitan ser resucitados creo que con mi iglesia Dios nos ha llamado a resucitar nos ha llamado a levantar nos ha llamado a despertar quiero orar por ti padre gracias gracias señor yo no sé cuántos euticos me están mirando ahora yo no sé cuántos euticos que no se han caído pero están al borde de la ventana pensando que lo pueden controlar están mirando las brisas del mundo y también todo lo que pasa dentro del reino de Dios padre ten misericordia de ellos Cristo ten misericordia de ellos Espíritu Santo convénceles de pecado de juicio y de justicia hales saber hales saber señor que el que esté firme mire que no caiga hales saber señor que no es un juego señor su vida espiritual señor oro por mis hermanos oro por aquellos que están en la brecha a punto de quizás caerse señor levántalos ten misericordia si estás en ese momento donde ya no sientes orar ya no sientes leer la biblia ya no sientes compartir el evangelio en el nombre de Jesús todo el espíritu se rompe ahora en el nombre de Jesús toda apatía en el nombre de Jesús toda mundanalidad todo lo que estás visualizando terrenal si has puesto tus ojos en las cosas pasajeras en el nombre de Jesús renuncia a cada una de ellas y ahora pon tus ojos en las cosas del reino de Dios el señor te levanta el señor te restaura el señor te resucita en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús levanta las manos donde tú estás en el nombre de Jesús levanta la mirada y dice señor sálvame así como Pedro sintió que se estaba hundiendo le dijo sálvame y Cristo vio vio y se acercó y lo levantó y lo salvó y no murió ahogado Pedro así el Espíritu Santo te levanta despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumnará Cristo hoy es el momento para ir delante de Dios Dios es un Dios de vivos no es un Dios de muertos Él te resucita Él te levanta yo como Pablo estoy viniendo a decirte hay vida hay esperanza hay esperanza mientras estás respirando en el nombre de Jesús aún primeramente por tu vida espiritual levántate necesitamos que se levanten los Pablos necesitamos que el Señor levante ese ejército de Pablos que en vez de querer ser resucitados estén resucitando y no teman porque saben que Dios les ha dado espíritu de poder de amor y dominio propio para levantar en el nombre de Jesús y decir en el nombre de Jesús hay vida en este lugar gracias Señor gracias Cristo oro por los enfermos hay alguien enfermo ahí detrás de la pantalla en el nombre de Jesús ponga su mano donde le está doliendo ahora mismo ponga su mano donde le está doliendo espíritu de enfermedad sales ahora ahora en el nombre de Jesús toda enfermedad sale de tu cuerpo en el nombre de Jesús sale de tu cuerpo toda enfermedad en el nombre de Cristo Jesús de tus huesos en el nombre de Jesús gracias 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 Señor gracias Padre gracias Jesús aleluya aleluya ¿quieres reconciliarte con Cristo? haz esta oración conmigo sé que sí perdóname Jesús dile quiero volver a ti quiero estar junto a ti gracias Señor Amén que el Señor te bendiga conéctate no dejes de conectarte como algunos tienen por costumbre tanto más cuando veas que aquel día se acerca soy el Pastor Rubén es un placer para mí haber estado con ustedes en esta mañana preciosa Dios lo bendiga hasta pronto